Bien y hace su entrada, el espectacular Hijo de las Tinieblas, el Cuervo. Oye, me gustaría saber, Nick Romano, ¿qué piensas sobre esta lucha? Sencillamente, esta es una lucha muy interesante porque a simple vista, pareciera que están luchando el mismo luchador, pero dos veces. Bueno, creo que tengo un déjà vu. ¡Ah, no, no, no! ¡Es Craigle haciendo su entrada! No, ya, dejando relajado, señoras y señores, tenemos a El Cuervo, uno de los luchadores rudos, mejores luchadores rudos del país, contra Cradle, uno de los mejores luchadores técnicos y pintados del país. Fanáticos enmascarados, ¿ustedes a quién le van? ¿A Cradle o a Cuervo? ¡Cradle! Cradle, Cradle. ¡Cradle, Cradle! Me pregunto, ¿qué responderán las chicas que tengo detrás mío? ¡Ah! ¡Ve, gente, está viva, ¿de qué? Le preguntamos dentro de un año, cuando aprenda a hablar, ¿a quién le va? Cuervo contra Cradle y parece que, bueno, la gente está con Cradle, el Cuervo nada más tiene un fanático. Muy bien, cuidado, Iremar, que la gente está convulsionando de la emoción, está la gente apoyando al Cradle y comienza la acción. El Espíritu de Judas, contra el Profeta del Averno. Señoras y señores, esto es una lucha soñada, solo se la trae la LXN. Así es, Nick, así como la dijo, esto es una lucha que muchos han querido ver por mucho tiempo. Bueno, Cuervo tiene más experiencia, Cradle es un novato, así que bueno, vamos a ver qué se lleva. ¿Quién es el bizarro? ¿Quién es la copia? ¿Quién es el clon? Todo eso se decide esta noche. Así es, Nick. Y allí Cradle marca su territorio, diciéndole, jeje, aquí hay juventud y condiciones. Así es, bueno, este, al favor de Cuervo fue uno de los primeros en Panamá con este estilo. Cuervo, 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 Cuervo. Estaba bien, Esteban. En realidad, es muy cierto. Dando historia de esta lucha, Cuervo fue uno de los originadores de este estilo que tiene ahora, que popularizó Cradle. Exactamente, sí, bueno, esa es la palabra, ¿no? Cradle lo popularizó hoy en día y hasta cierto punto le ha dado un estilo vampiresco con el permiso de la familia de los vampiros. El vampiro de vampiro padre y vampiro hijo. Pero bueno, sí, este, Beto, díganle algo, por favor. Sí, sí, por favor, déjenme hablar. Y ahí está la experiencia controlando la lucha. Esta es la gente que no lo apoya, pero no importa. El Cuervo está controlando. Miren a los niños cómo apoya la lucha y Cuervo se reactiva. Señoras y señores, esta es una de las movidas favoritas patadas. Suena la boca, mucho odio, mucho resentimiento carga el Cuervo en contra del creído. Creo que está molesto porque le tocó usar el rojo, eso fue como cara o sello. Señoras y señores, señores, por favor, discúlpenme, falta el café, falta el café. Jamás había dos colores, ¿no? Bueno, y aquí está Craig, él tiene acuerdo. Oye, el lazo Coyoteo está reviviendo aquí. Esta es la lucha de los enigmas, los enigmáticos. Un trío de bufanda le acaba de propinar Craig del acuerdo. Ahí vemos una fanática de Craig del muy metida en esta lucha. Una lucha muy llabativa, Esteban. Oye, ¿y sabes qué hay que mencionar? Que esta es una lucha de mesa. El primero que atraviesa una mesa pierde la lucha. Vimos a Pavel emocionado y ojalá no fuera de silla porque ya se han comido varios sillazos. Hablando de Pavelín, un saludo para Pavelín. Y también un saludo a todas nuestras fanaticadas en Twitter. Recuerden seguir a la cuenta de la LXN en Twitter. Es LXN es Panamá. Y también Fab de Dios, arroba a LXN en Twitter. Veíamos ahí a Ome ayudando a la seguridad. Así que gracias a Ome que estamos colaborando ahí para que la gente no se meta. Niños, cuidado cuando vienen a los eventos. No hagan esto en casa. Vemos a Craig del ahora controlando la acción. Bueno, y hablando de saludos, también quiero mandar un saludo a Cristal Rivera. Que nos estuvo ayudando con un par de los diseños de Generación Birria. Sí, la gente se emociona. Sí, ya. ¡Hasta Felaíto! Ahí vemos hasta los niños. Es que la LXN no tiene fronteras de edad. Aquí vemos a gente de todas las edades. Tercera edad, primera edad, segunda edad. El señor del niño, camisas verdes, decidió para hacerlo. Lo vio como más cerquita de todo. Entonces la gente me está preguntando, Esteban y Beto, por tu red. ¿Por qué el Roberto Durán? ¿Por qué nos estamos mudando? Señoras y señores, el Roberto Durán ya se nos queda, chicos. La LXN está creciendo. Somos la mejor compañía de Latinoamérica. Oye, y un saludo para Kayata que anda por ahí atrás en la acción. Un saludo, Kayata. Oye, y ahí Craig del hizo una de las marcas de fábrica. De los estilos que tiene. Le tiró la sangre. ¿Quién sabe en qué momento? Y a la cámara le tocó también. Y así está. Oye, y un saludo para las bellas azafatas. Oye, y aquí está Craig del ha puesto al cuervo de esa mesa. Así que, y lo travesó. Oh, corrió. Se corió la silla de escena. Suena la campana y el ganador es la juventud. La, el enigmático Craig del. Craig del. No, 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 no. No, 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 no. Saludos para Juventud Guerrera que estuvo por aquí. Saludos para Tommy Tune que está ahí. Oye, saludos para... Oye, Craig del, yo vi que esa lucha fue como bien reñida. ¿Tú sentiste que estabas preparado física y mentalmente para eso? Créeme, desde que estoy en la LXN, estoy preparado para todo lo que venga. Si el cuervo se quiso meter conmigo, pues, ahí está la prueba. Yo soy Craig del y yo soy el ganador.